Hola, me llamo Elisa Barciel Alonso, vivo en Redondela y soy administrativa. Estudié Técnico y Gestión Administrativa en el Instituto Ricardo Omeya en Vigo y seguí formándome con cursos relacionados con mis estudios, con Marketing Comercial, Marketing Online, Empregado de Oficina, Aplicaciones Informáticas, Cajera Reponedora y demás. Tengo un nivel avanzado de informática y manejo programas como el paquete Office, Photoshop y Atocad. Y además Nomina Plus, Fatura Plus y Conta Plus. Mi experiencia laboral comienza con las prácticas en Gestoría Gesteiro SL de auxiliar administrativa y aquí adquirí confianza y seguridad en mí misma. Posteriormente me incorporé al Ayuntamiento de Porriño como auxiliar administrativo atendiendo clientes, proveedores, gestionando documentación y demás. Y también en GONFER Electromecánica SL como auxiliar administrativo y donde realicé diversas funciones. Atención telefónica, clientes, proveedores, contabilidad, nóminas, pedidos, almacén. Y gestionar diversa documentación, tomando decisiones y organizando trabajos. Mi idioma materno es el castellano y el gallego y estoy estudiando inglés y francés. Soy una persona paciente, comprensiva y trabajadora. Acostumbrada a trabajar en grupo y a tener responsabilidades. Me gustaría trabajar en la gestión administrativa y sin cerrar la puerta a ningún otro tipo de trabajo. Tengo disponibilidad geográfica y vehículo propio. Si queréis conocerme más, aquí os dejo mis datos. Muchas gracias.